... Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano un reconocimiento a toda la nación venezolana un reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació la patria de Simón Bolívar la patria de Bolívar felicitaciones a todos y a todas por este día memorable signado en primer lugar por un talante democrático de todos nosotros signado por una altísima participación de más del 80% del registro electoral desde aquí vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros un reconocimiento especial por su talante democrático por su participación por la demostración cívica que hoy han dado a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana pero estoy seguro que cada día estarán más de acuerdo con la constitución bolivariana con la carta magna gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo no hubo ningún acontecimiento hoy que lamentar no hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela hace un rato estaba conversando con la presidenta argentina la compañera Cristina Fernández muy emocionada le mandó un abrazo a toda Venezuela de parte del pueblo argentino los pueblos de nuestra América ganaron con la victoria del pueblo venezolano también acabo de recibir la carta de felicitación del presidente cubano el general Raúl Castro y envió un saludo al pueblo venezolano y de parte de Fidel un abrazo al pueblo de Simón Bolivar dedicamos especialmente este triunfo a la juventud venezolana dedicamos este triunfo a las mujeres de Venezuela a los estudiantes a los trabajadores a los campesinos a los pueblos indígenas de nuestra tierra a los pescadores a las pescadoras a todos esta es una victoria de todos y de todas ahora bien como dije en los últimos días para mí el próximo periodo de gobierno no comienza el 10 de enero del 2013 comienza hoy mismo el nuevo ciclo de gobierno el nuevo ciclo de gobierno bolivariano bolivariano en el cual estamos obligados a ser cada día mejores más eficientes a responder con mayor eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestro pueblo yo me comprometo con ustedes lo reitero a ser cada día mejor presidente de los vecinos en estos años pero yo hago un llamado a todos a que aportemos lo mejor de cada quien para con nuestras diferencias con nuestros conflictos repito que pongamos por encima el interés de nuestra patria y contribuyamos a fortalecer de cada día más ustedes estaban allí corriendo la consigna alerta alerta que camina la espada de bolivar por américa latina la espada libertadora de américa la espada de los pueblos una espada que no se quedó en el pasado sino que está con nosotros hoy en el presente y estará en el futuro le hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela de lo que es el pueblo venezolano por eso les decía hoy pasaron muchas cosas en Venezuela todas todas así lo digo cosas buenas como bases para seguir construyendo el futuro pero para mí lo más grande que ha ocurrido hoy es que hemos logrado el primer objetivo histórico el primer gran objetivo histórico del grande gobierno de Chávez para el 2013 2019 que no es otro que el haber conservado el bien más preciado que hemos conquistado después de 500 años de lucha de independencia nacional ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia!